¿Te gusta lo que haces? Sí. Digo, no es lo mismo que hacen ustedes, pero es emocionante sentir que eres parte de... Pues de... ¿Parte de qué? La verdad. Señoras y señores, si todo el mundo se porta bien, nos vamos de balada y no les pasa nada. Me gustaría trabajar contigo. ¿Cuándo me necesitas? Depende de qué tan lista estés para lo que viene. Estoy lista. Soy el hombre que ha cometido más asalto en la República Mexicana y en el mundo entero. El único hombre. Ábreme la caja fuerte. La verdad, los verdaderos criminales son los bancos. Ya, como comandante... ¿A qué hora tengo que cantar? ¿Qué? Me comprometo a llevar a la justicia... ...al criminal más buscado del país, que es Alfredo Ríos. Cuéntanos, ¿cantabas? Mira, ese es un hobby que yo tengo, ¿no? A mí me gusta cantar. ¿Cuánto tiempo lleva usted con esta investigación? Yo no sé por qué la eligió usted para hacer la entrevista, pero me puedo imaginar. Dígame, Alfredo, ¿cómo es que lograba evadir tan fácilmente a la policía? Hay varios agentes que juran por lo más sagrado que usted tiene pacto con el diablo. Para tener un pacto con el diablo, primero hay que conocerlo. Y para conocerlo, primero hay que estar muerto. Démosle la bienvenida a una artista que con su misterio conquistará cada uno de nuestros corazones. Sé que cambiará su cielo... Lo que quiero yo es hacer lo mismo que quieren todos los hombres. Alor... Y tú confiar... Vivir bien. Ser feliz. Con ustedes, ¡el charro misterioso! ¿Cómo hay? ¿Qué? ¿Por qué siempre nos asaltan a nosotros y no asaltan a los de enfrente? Ahorita vamos. ¡Pues, 마음os y no asaltan a nomas!